La falta fue del jugador Córdoba, el tiro libre tomado por Uruguay, viene la pelota por la derecha, va para Pelissi, avanza Pelissi con el balón, viene de la punta al medio, faaau, le van a acometer, lo llevaron por delante, por parte del marcador Davis, tiro libre correspondiente a la selección Uruguay que tomó de Arrajaeta, de Arrajaeta toca una pelota que devuelve en dirección de Ronald Araujo, le envía para Oliveira, pide la pelota a Arrajaeta, avanza Oliveira con la pelota, Oliveira proyecta por bajo en dirección de Viña, deja pasar Araujo, tomó la pelota, vale más tarde, tiro izquierda, Gol, gol, golazo, golazo de Maxi Araujo, agarró la pelota de izquierda y la clavó en el ángulo, cuando Lloré venía diciendo que Uruguay estaba cerca del gol, decreta Araujo un verdadero golazo, un bombazo, una bomba, entró en el ángulo, superior izquierdo cruzado y cuando transcurren 15 minutos, Uruguay 1, Panamá 0, Panamá 0, un izquierdazo tremendo, un furibundo remate, un cañonazo, una bomba de Araujo, el puntero izquierdo Maxi Araujo Uruguay 1, Panamá 0. Señoras y señores, qué golazo, la colgó del ángulo, la dejó puesta allí en el trampero, allí en la puntita, en la esquina, Tesurda cruzado por arriba del arquero inatajable, lo merecía Uruguay, lo merecía Uruguay, Araujo la colgó, la puso en el ángulo, Uruguay saca la ventaja, tempranito en el partido y se pone 1 a 0. Que es man, que es man, que es man. De la cruz, al avance de la cruz, levantó un centro, entró Araujo, cabeció, remató, Tomo Núñez, tiró, gol, 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 Núñez, gol, Núñez, rompiste la racha, por favor. Vino la pelota en centro, Ventancor agarra la primera pelota en partido, se la mete de la cruz, de la cruz cruza un centro y allí entró para rematar la pelota a Darwin Núñez, a los 40 minutos, respiración onda del equipo uruguayo que consagra el segundo gol dentro de un panorama crítico. De los que habían sido los minutos anteriores de creta el segundo, Núñez, que había errado por lo menos 3 o 4 goles, Uruguay 2, Panamá 0, rompió la racha Darwin Núñez. Estaba agazapado el goleador, esperando su nueva oportunidad, y el entrenador lo dejó un ratito más en la cancha, pero apareció Ventancor, de frac, galera y bastón, robó una pelota, se la dio a de la cruz, y este con un centro perfecto para que la pelota derivara a Núñez, que por fin no erró, y ahora sí, respiramos aquí en Miami. Cuatro minutos, descontó el árbitro del partido, tiro libre, va a colocar la pelota Uruguay, restan cuatro minutos para que termine el match, está ganando Uruguay por dos goles contra cero, el primero de Maxi Araujo, el segundo, convertido por Núñez, que rompió la racha después de haber marrado unos cuantos tantos en el primer tiempo, va a colocar la pelota de la cruz para Uruguay, ubica la pelota de la cruz, pide para el golpe de cabeza Maxi Araujo, pide la pelota para el golpe de cabeza Jiménez, va a venir el tiro libre en el centro, vino centro, entra varios cabezazos, y gol, 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 del equipo urbano, Viña, Viña, vino centro y cabezazo del lateral izquierdo, Viña, la pelota en centro de la cruz, vean ustedes lo que son las cosas, de la cruz le dio el pase para el gol convertido por Núñez, Y Diracruz le levanta el centro para que Viña decrete los 45 minutos El tercer gol para Uruguay para liquidar un partido Que debió liquidar en el primer tiempo y termina liquidando el final del partido A Viña de cabeza, gran golpe de cabeza lateral, gana Uruguay 3 a 0 Viña con golpe de cabeza autónoma Bueno señoras y señores, se respira aquí en el Hard Rock Stadium Después del 3 a 0, varios esbocaron un suspiro tremendo Esbocaron un suspiro tremendo después del tercer gol Uruguay consigue en dos minutos lo que le costó enormemente a lo largo de todo el partido Y liquida el partido por la diferencia que hubo en el primer tiempo